Hello, 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 YouTube people. ¿Dónde ando? Oigan, miren, uh, 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 en el vicio. Ay, ando buscando a ver qué me pongo para año nuevo, ahí todavía, a ver qué sale, a ver qué sale. Es sabadito de Playdoss Closet, así que vamos a checar. ¡Suscríbete al canal! 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 ay, porque no fui bubona, así como la Sofía Vergara porque no estoy flaca como la ¿quién está de flaca? no, pero fíjense que hasta eso no, no, el problema no fue eso nomás fueron las bubis secas y a maíz y pues nomás le vine con una blusita, la blusita negra ahí la vieron en el video y al final se me pegaron estos aretitos bien perrones que estaban ahí a la mera hora de pagar miren están padres, a poco no, en 4 dolaritos y fue todo, oigan, es la primera vez desde hace mucho tiempo digo, si me ha pasado, verdad, que salgo así bien triste y decepcionada con mi cuerpo y la ropa que me mido pero es la primera vez que pago tan poquito, bueno, que paga el marido tan poquito 9 dólares con 88 centavos en Playhouse Closet que sal, que sal pero no le hace, hombre no le hace, verdad pues total hay que querernos tal como somos secas o no verdad y el marido encantado feliz, feliz, feliz porque nomás fueron 9 dólares dice dice, que te paso hoy pues hoy Playhouse Closet no me quiso y te quiso más a ti cuida más tu dinero que a mí ay, pero bueno así pasa, verdad así, así, así pasa cuando sucede bueno, ya me voy bien triste y decepcionada estoy grabando este video que tengan un feliz sábado porque es sábado y este videíto pues fue rápido porque pues no hubo mucho mucha ciencia en esto si lo notan no hubo mucha ciencia ay, que feo que sad que sad bueno, muchas gracias por ver mis videos los quiero mucho suscríbanse like, comments y compartan mis videos suscríbanse suscríbanse ¡Suscríbete! 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 Bueno, la Goodwill me hizo más feliz Me compré uno, dos, tres, cuatro, cinco prendas Y una es de la Ralph Lauren Otra es de la... ¡Ay! BG... ¿Quién sabe cómo se llama esa marca? Otra American Eagle O sea que fueron marcas muy buenas Y quiero que vean 14 de diciembre a las 2.45 Dejando la Goodwill ¡Uh! ¡Uh! Otra vez le ganó Goodwill Up Raiders Closet